¡Hora de invocar! ¡Yukai valiente! ¡Chupatinas! ¡Hora de invocar! ¡Yukai misterioso! ¡Hora de invocar! ¡Hora de invocar! ¡Yukai robusto! ¡Quiero de eso! ¡Hora de invocar! ¡Yukai guapo! ¡Qué grata! ¡Hora de invocar! ¡Yukai amable! ¡Chombrillo! ¡Hora de invocar! ¡Yukai oscuro! ¡Yukai oscuro! ¡Hora de invocar! ¡Hora de invocar! ¡Yukai siniestro! ¡Yukai siniestro! ¡Yukai siniestro! ¡Hora de invocar! ¡Yukai! ¡Yukai escurridizo! ¡Yukai! ¡Yukai! ¡Yukai escurridizo! ¡Jombrillo! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Hora de invocar! ¡Wb